¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Ya estamos de nuevo aquí en el AD Emperor Ascender Vamos a reproducir una partida, yo no sabía que en este preciosísimo juego también se pueden reproducir partidas Vámonos, vamos a un jugador, vamos a cargar la partida Ah no, aquí está en repeticiones, perdón, perdón Y pues buenos días gente, buenos días, ahorita son las 10 de la mañana aquí en León Y pues ya, vamos a empezar con esto Es la última partida que me aventé, es esta... Entonces está muy chistoso porque la última vez que jugué este juego, el último video que tengo Aquí se los voy a dejar arriba, la etiqueta El último juego fue un asco, yo más bien iba para platicar y estaba en medio de un gameplay Entonces fue un asco el juego, no me pude concentrar, ni siquiera lo había jugado mucho Entonces todo petó, no, todo se fue Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí y lo que toca es reproducir esta partida Así ya van a ver como yo, como juego realmente Y no me voy a estar distrayendo con cosas, no, la voy a poder castear, creo que así se dice Voy a poder castear esta preciosísima partida, vamos a empezarla Entonces, va a ser rápido, no es una partida larga, la verdad es que no me quiero demorar mucho Los videos terminan saliendo de muy largos Aquí ya empezamos la partidista, la partidiuskis Y pues ya saben, no, vamos a matar gallina un rato Vamos a matar gallina un rato y vamos a darle de comer a nuestros, nuestros paisas, no Aquí, aquí el chiste es empezar con mucha materia prima, no, extremadamente mucha En realidad, si en Age of Empires sacas 20 monos en la primera edad, aquí sacas 50, no Ahorita lo vamos a ver El mapa pues es de uno contra uno versus la computadora No lo he jugado online todavía porque si de por sí la computadora me mete unas corretizas Imagínense, imagínense si me meto online Entonces ahorita vamos practicando un poco, ¿no? Empieza bastante lento, le puedo acelerar la velocidad yo creo Aquí está Si le pongo rápido, pues ven que va aceleradísimo, o sea, no puedo ver a los monos Ah, no es cierto, es una muy mala broma Vamos a ponerle en tremendo, no, no te creas, muy rápido Y si se fijan casi van volando Entonces no sé, no sé por qué le pusieron muy rápido, si no, no va muy rápido en realidad Vamos a ver a nuestro adversario Nuestro adversario ya Pues ya, ya puso su primer edificio, ¿no? Creo que es lo primero que se tiene que hacer Para poder sacar los minerales Entonces como, como se prefieran dar cuenta Vamos a acelerar un poco más esto, es demasiado lento Vamos a ponerle en tremendo En tremendo ya se ve la diferencia No sé por qué le pusieron tantos tipos de velocidades Ojalá se lo, se lo arreglen Porque en realidad no, no funciona mucho gente, no funciona No sé si, si el juego se escucha más fuerte que yo Lo voy a checar porque Ya saben que eso siempre me pasa Muy bien, ya, creo que ya Ya estamos construyendo el granero Y ya de ahí vamos para arriba, ¿no? Aquí también el enemigo ya lo está construyendo la armería Ya está construyendo la armería En lugar del granero Ah no, el granero lo tiene a este lado Está muy bien, está muy bien Llevo una jugabilidad buena Aunque no he puesto el cuartel No sé por qué no lo he puesto Ya debería estarlo poniendo Aquí está Voy atrasado, eh En tema del cuartel voy atrasado Aquí ya lleva medio cuartel Y yo todavía Todavía no lo levanto Y aparte que tengo un solo al día Y estoy trabajando, ¿no? Vamos a ver porque ya me acordé Que en este juego puedes darle vuelta a la cámara Está preciosísimo, eh Con la Q y con la E Das vuelta a la cámara Con la W, con la S, con la A Y con la D Pues avanzas, ¿no? Como si fuera un juego de De Shooter O cualquier otro juego que se maneje Con estas preciosísimas teclas, ¿no? Y pues ya Ya vamos Ya vamos más Más allá que para acá También lo que me faltó mucho Es expanderme No sabía que aquí te expandes con las casas Como ven aquí Construyen casas y se expande el terreno, ¿no? No sabía eso Entonces me quedé mucho en mi En mi lugarcito ahí, ¿no? En mi lugarcito tan primitivo Que tengo Tan encerrado Tan gualeado, ¿no? Bueno, ni siquiera estoy gualeado Pero Pero se podría decir, ¿no? Porque la montaña te gualea En realidad estos son los únicos accesos Vamos En la partida vamos pues Un tanto Un tanto bien Vamos Vamos tranquilos Llegamos cinco minutos Ya es demasiado tiempo Aquí empezamos a sacar Mucho aldeanito Vamos a acelerarle más Vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí Muy bien Muy bien Aquel cuate ya alcanzó La siguiente edad Como ven Va Va bastante bien Se expande muy bien La guía Es muy inteligente Yo no me expando nada Gente Nada, nada Lo único que hago Es sacar monos Entonces Tengo De producción Tengo Estoy bien Pero de edificios Y de expansión Nada Ese es Un gran error A pesar de que Ataqué bastante rápido Yo creo que fue por lo mismo ¿No? Fue porque no me Pude expander más Muy bien Muy bien Vamos a ver aquí Un poquito la cámara rápida Porque Tenemos mucho tiempo ¿No? No me gusta Que las partidas Se hagan tan largas Yo estoy juntando Mi ejército Vamos, vamos, vamos Come on Ahí estoy juntando Mi ejército Vamos a sacar caballería Quiero ir a arraizar Un poco Aquí ya Está como el primer edificio Con el que me doy cuenta Que se expande El torreno Y ya me vienen a atacar Me vienen a atacar Pero Vamos a poner El tiempo de mover Me defiendo Bastante bien Gente Porque estoy arriba De la colina Estoy arriba De la colina Y es un año difícil De ser muy fuerte Porque yo tengo la colina Yo soy el rey De la colina En mi propia Tienes En mi propia civilización Y lo bonito De este juego Es que Con los mismos Aliados Con los que Talas Y con los que Puntas comida También con la colina Atacas Aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar Mi imperio Un poquito Solo Vamos a ver El micromanejo Que estuve Ejerciendo aquí Aquí está el micromanejo Gente Las unidades De impacto Van adelante Las ballesteras Van atrás Las que avientan Las que avientan Ballesta Entonces Ya Ya Entrando a la ciudad De mi enemigo Me di cuenta Que él se expandió Y que él tiene Torres Desafortunadamente Yo no tenía Nada Pero aquí está El micromanejo Las unidades Se quedan Atrás Y las otras Atacan También Cuidado con las flechas Aquí ya empezó A meter Arqueros Se fijan Que la IA Es bastante Inteligente O sea Si atacas Una de sus torres Gualea Gualea Gente adentro Y si la dejas De atacar La saca O sea Es bastante Inteligente No es cualquier IA En Age of Empire De corqueros Creo que todavía No hacen eso La IA Todavía no No vale Lo deberían de hacer Se lo deberían de agregar Aquí está el micromanejo Todavía No tan bien efectuado Pero Pero Sobrevivo También Esas milicias No son muy potentes Yo creo Que también Era una Una ventaja Para mí Pero Estoy peleando Entre torres Estoy peleando Entre torres Y pues Es hora De Es hora De ¿Cómo se llama? De hacerle Acá Una parranda ¿No? Vamos a Vamos a intentar Matar Todos los aldeanitos Que podamos Con Este micromanejo Tan espectacular Y con estos Bugs Tan espectaculares Que se avienta Este juego Mira Ellos trotan Encima de la sangre Gente Ellos trotan Encima de la sangre La sangre resbala Y pues Hacen ejercicio Ahí Entonces Son muy pros Son muy pros Si se fijan La dejé Mal parada La IA Ya tiene Poquitos aldeanos Aunque está Muy expandida Mi radiación intenso Es excelente Con poquitas unidades Fíjense Que no se me han muerto Todavía Todavía están vivas Creo que he traído Varias milicias De mi De mi campamento Están saliendo Pero la regué Gente En vez de expandirme O de hacer más cosas Mandaba milicias Mandaba milicias Sus milicias De él Iban mejorando Porque él Si tiene expandido Su imperio Y las mías No Las mías Se quedaban atoradas Entonces En calidad Él me fue rebasando A pesar de que Le raiteé Una buena cantidad De aldeanos Porque es facilísimo Raitearlos Aquí Creo que no hay telar No sé No lo he investigado Perdónen mi ignorancia Pero No tenía telar Ni nada Entonces Es facilísimo Y seguir atacando Pésimo Pésimo Porque me quedaba Sin recursos Si se fijan Mandaba un militar Por cada minuto Cada que salía Llegaba un militar Y pues Para Para mi mala suerte Capturar este Este cuartel Era muy difícil No sabía Que lo tenía Que seguir capturando Aquí me parpadea Cuando me salgo Del territorio Entonces Dije Pues de aquí saco militares No me tengo que ir Hasta mi ciudad Por ellos Aquí saco militares Pero Capturar uno de estos Y hacer lo que produzca Es difícil Gente Es difícil Si se fijan Ya se va a romper Y toda mi producción Ahí se fue Mis materiales Y todo Con lo que Dicen los soldados Ahí se fueron Desperviciados Y si se fijan Él sigue sacando monos Sigue Sigue Haciendo producción Miren Si ven Que yo le raiteo Acá Si la idea Ve que yo le raiteo Acá Él Saca sus Sus monos Y los pone en otro lado Eso es muy Muy inteligente De su parte No es una idea Que se rinda Que se rinda fácil Vamos a ponerle otra vez Una velocidad De tremendo Bueno La de Acelerar tiempo Vamos a ponerle Ya me di cuenta Son velocidades Tiene como Es raro Es un poco raro Pero Yo creo Lo sigo atacando Mientras él sigue creciendo Le ataco su ciudad Mientras él crece Muy inteligente Yo la verdad No he crecido Nada Soy muy malo En realidad A pesar de que les dije No en esta partida Ya la libré más Nada de eso Yo no tenía oportunidad Contra la IA Porque Es muy inteligente Si ve que la atacas Y la atacas Ella crece De otro lado Y así Así fue este tema Yo desafortunadamente Apenas Me empecé a expandir Apenas Apenas Fue muy malo Porque al quererme expandir Ella ya estaba expandida Ya estaba en augue De mandar su imperio Hasta arriba Van 12 minutos Del video Van 12 minutos De la partida Van 22 y medio Entonces vamos Muy bien Vamos a ver Como mi derrota Ya me empecé Ya me empecé A expandir Empecé a Mejorar las unidades Apenas las empecé A mejorar Yo creo que Yo creo que mi enemigo Ya tenía Ya tenía la herrería ¿No? No Ni siquiera la tenía Creo que él ganó Por expansión Nada más Y por meter torres ¿No? Totalmente No No metí torres Tiene Tiene mucho Aldeano sacando piedra Pero porque sabe Que necesita torres Y las pone ¿No? Las torres Es una excelente defensa Yo por lo contrario No he metido nada No apenas Me estoy expandiendo Apenas encontré La frutita Que tengo atrás Creo que él La encontró Desde el principio Aquí la tiene La frutita Él empezó a sacar frutita No sé Creo que no Pero va a empezar A sacar en algún momento Y yo ni me di cuenta Que la ponían Se está expandiendo Por el Por la parte de abajo Del mapa Si se vean El mini mapa Se ve muy bien Y se espiere Entonces se está Ni todavía Sin cartel Empieza También sin cartel Y Después va Para adelante No sé No sé No me la avanzaría Y mi pobre Entonces Afortunadamente Solo Me quedó más pobre Cuando ella llevaba Como tres Y que Este sector Aquí arriba Y Aquí atrás Creo que El ruido El ruido Está Extremadamente mal Porque Es lo que no me gustó Este juego Gente No me gustó Que Se escuchan Todas las paladas Se escuchan Todos los picos Todas las Todas las paladas Que le dan A los troncos Se escucha todo Entonces Está muy malo Aquí ya empezó La guerra De guerrillas Algo muy básico Muy básico Empecé a sacar Unidades muy Muy mejoradas Pero El centro urbano Me las mató Vamos a Vamos a poner Un tiempo más lento Me empiezan a atacar Me empiezan a atacar Yo me empiezo A reagrupar Con Con mis dos Inofensivas torres Ya no me dejaron Construir nada Bastante Bastante Malo Me empieza a rodear Esto era mío Estas granjas Eran mías No las aproveché Pero ya no Pues él se expandió Estos son los centros urbanos Fíjense Es el dibujito Porque es el mismo Que aparece En el área de construcción Y pues ya no Aquí Aquí derribando A todo su ejército Con mi Con mi Con mi ejército Super pro Estos ya están mejorados Por eso tienen el escudo Alto ¿No? Dorado Y Y estas franjitas Que tienen arriba Es su Como se llama Es como su capacidad ¿No? Estas unidades Entre más pelean Más van ganando Como nivel No me acuerdo Como se llama Como se dice En el ámbito Militar Van subiendo Su rango Se dice Van subiendo su rango Entre más pelean Y eso es bueno Porque si las mantienes vivas De repente Ya son unas bestias ¿No? Pasó un águila Pasó un águila Volando No la ven Pero pues ya ven Capturar esta zona Me costó bastante La verdad es que Ni siquiera saqué Maquinaria de asedio Ni nada Todavía estoy muy verde En este En este juego Hasta metí una empalizada Bien nook Que no sirve de nada Estoy bien verde Y la verdad es que Ya tenía El suficiente producción ¿No? Ya tenía suficiente terreno Recuperó su producción Y su terreno Y ahora me está dando Una tremenda paliza Aparte de que Me concentré mucho En tumbar estas torres En vez de raiteo Yo creo que Con todo este ejército Hubiera podido raitear Bastante bien Si me hubiera metido A la ciudad Pero va a seguir Mandando ejército Y como son tropas De impacto La verdad es que Muy difícil Muy difícil Que suceda ¿No? El micromanejo Lo perdí totalmente Estaba tan frustrado De estar en un lugar Tan chiquito Y de que Él se había podido Expander tanto Yo no sabía Que estos eran Los centros urbanos Y que los ponías afuera Si los pones Adentro de tu terreno La computadora Te dice Oye Disculpa Tú ya tienes uno aquí Solo puedes poner uno Aquí empiezo Con el raiteo No creo que haya sido suficiente Porque perdí la partida Ya viene el ejército Todo atrás de mí Ya tengo todo el ejército Por detrás No sé No sé No lo hice muy bien Que digamos Aquí el micromanejo También se me salió De las manos Es algo que no debe pasar En Age of Empires De Conqueros Ya no me pasa Pero aquí sí Aquí todavía la sigo regando Y fíjense que fue una batalla buena Le estoy raiteando bastante Pero mientras él sigue atendiendo Todo su terreno Va a poder seguir generando unidades ¿No? Aquí vemos como la saca En cantidades industriales Como dice Mario del Valle Extraordinario Caster Véanlo Véanlo Les voy a dejar su canal También aquí arriba Se los recomiendo mucho Yo lo veo diario Me aviento diario En las internacionales De Age of Empires Y pues muy mal expandido Muy bien la pelea Estoy raiteando Y raiteando Pero él sigue teniendo Su espacio Yo creo que primeramente Le hubiera capturado Este edificio Como en este juego Tenemos la capacidad De capturar edificios Es muy bueno Es muy bueno este tema Porque no se destruyen Y pues aquí haciendo Un fandango ¿No? Si ven las unidades Muy desacomodadas Lo que no me Son dos cosas Que no me gustan De este juego Que el sonido De De la gente talando Es muy molesto Si se fijan Se escucha todo Y Y aparte Las unidades Son muy Son muy esparcidas ¿No? Y si las quieres Poner en orden Pues se ven muy Se ven muy troncas Como que no dan Vuelta Flexiblemente Ni nada Le falta mucho Eso de las formaciones Les falta meterle Bastante Les falta mucho Esta partida Se va a acabar La verdad es que El enemigo Sigue sacando unidades Como si no hubieran Mañana No tiene mucha Población Es lo que me estoy Dando cuenta Pero con un enemigo Contra mi ¿Quién no puede? Gente ¿Quién no puede? Si soy un pobre Noob Que no sale De su ciudad Si se fijan No he capturado Ni el 30% Del mapa ¿No? Yo creo Muy malo Muy malo Porque cuando a él Se le ocurra levantarse Yo voy a estar perdido A lo mejor A lo mejor Y en este video Me doy cuenta De que pude haber ganado No había visto La repetición Y pues en la repetición Tienes esta Extraordinaria vista ¿No? De poder ver todo Sin la neblina De guerra Entonces A lo mejor Me doy cuenta Que pude haber ganado Porque como estoy viendo Tengo bastante ejército Él tiene terreno Pero yo tengo bastante ejército Y le he raiteado mucho Raitear gente Para los que no sepan Es matar a aldeanos ¿No? Raitear es el Arte de matar a aldeanos En el terreno enemigo Entonces Raiteo bastante bien No le puedo capturar Esta Este centro urbano Porque en realidad Guarece Guarece a los monos Allá adentro Y las flechas Aquí pegan duro Los caballos No duran Tanto con flecha Me faltó sacar Maquinada de asedio Pero ya Ya están aprendiendo Una partida Muy útil Para no cometer Mis mismos errores ¿No? Útil Útil Es esta partida Vemos como No me puedo expandir Aunque tengo la posibilidad De agarrar esta piedra No me expando Soy muy noob todavía Aquí encuentro Estos Estos arbustitos Y no sé por qué Me los llevo al tronco A A talar desde Mil kilómetros A la distancia ¿No? Quieran o no Estos son kilómetros Gente Aquí se ve muy grande Y todo Y muy corta la distancia Pero en realidad Son kilómetros Los edificios Están como alterados Aquí la percepción De este tipo de juegos Es una percepción alterada Estos son kilómetros En realidad Estos son kilómetros Si se fijan A escala A escala Un campamento Madredero Estaría aquí De este tamañito Y pues Habría gente Talando ¿No? Entonces Esto es a escala No sé si Agarren mi perspectiva A lo mejor Es una perspectiva Equivocada Aquí estoy subiendo Otra torre Para que me defienda Ya estoy aprendiendo Ya Se terminó No Ya se terminó La partida Creo que me rendí Gente Me rendí Y es que la verdad Era una partida Fallida Ya que no me expandí Nada Él podía seguir Atacándome Como él quisiera Entonces Pues para qué ¿No? ¿Para qué lo hacemos De emoción? Ya eran 45 minutos De estarle dando Y dando Y dando Me pude haber recuperado Yo creo que sí Estaba bastante bien Él no me raiteó Nada Nada Aquí yo era el que tenía La pauta De todo Entonces Excelente juego Aquí Hasta aquí se termina esto Muchas gracias Por ver el video Por darle like Por comentar Ya que comentan Bastante Entonces Siguen comentándole ahí Y pues muchas gracias Les mando un abrazo Y excelente fin de semana Gente Nos vemos Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver